En el marco de los festejos por el Día del Amor y la Amistad, la Federación de Migrantes de Silao realizó una nueva recolección de mercancías que los paisanos enviarán a sus familias en México. Se trata de un proyecto para facilitar a las personas que radican en los Estados Unidos el envío de artículos que son recogidos en distintas ciudades del vecino país. Con ello, se evita que los productos sean puestos en riesgo y se reducen las demoras al entregarlos en una sola carga en el municipio guanajuatense. Las actividades se consolidaron a mediados de 2023 y desde entonces se han entregado mercancías tanto nuevas como usadas, en el caso de Silao, a comunidades rurales como Bajio de Bonillas y Chimequillas, Providencia de Nápoles, que concentran la mayor cantidad de personas que han viajado al vecino país en busca de una mejor vida. En alianza con una empresa de paquetería de Estados Unidos, se ofrecen precios más bajos que los del mercado, menor tiempo de traslado y mayor seguridad de que los envíos lleguen sin complicaciones a sus destinos. Comúnmente estos se programan en el marco de fechas importantes como el Día de las Madres, el Día del Padre y Navidad. Este 17 y 18 de febrero se llevaron a cabo recolecciones en las ciudades de San Diego, Escondido y Fallbrook, en el estado de California. Motos, ropa, artículos personales, maletas, electrodomésticos, herramientas, motocicletas, bicicletas y todo aquello que los migrantes deseen hacer llegar a sus familias siempre que cumplan con los requerimientos legales. En Estados Unidos, la Federación de Migrantes Silao de la Victoria Guanajuato México es encabezada por Joe Barba Caudillo, mientras que en Silao, su espejo es Patricia San Germán González. Informo para Al Filo de la Noticia, Carla Silva.